San Jerónimo, Michoacán, es un poblado de 857 habitantes, ubicado entre Huetamo y Churumuco, justo en los límites con Ciudad Altamirano Guerrero. Su ubicación, justo a un lado del afluente del río Balsas, les ocasionó severas afectaciones por el paso de Manuel y destruyó decenas de casas construidas con adobe. Varios damnificados fueron rescatados en cuanto las condiciones del clima permitieron a los helicópteros llegar a las partes altas de San Jerónimo. Perdidos, todos perdieron sus casas, todos lo que perdimos con las casas. Ahí vienen hartos chumbitos que no pueden caminar, viejitos. María Pineda Melchor tiene su casa en la parte alta del pueblo. Ella logró salvar sus pertenencias y al mismo tiempo ver cómo sus seres queridos perdieron todo. No fui la persona que quedé a capo a 10 metros nada más para que me llegara el río a mí, porque yo soy de la zona alta, pero fue poco lo que quedó, que no se inundó. Ella ayudó a sus familiares y vecinos a alejarse de la corriente que invadió la parte baja del pueblo. Desde ahí vieron destruirse sus hogares y negocios. Mi papá, mi hermano, mi hermana, pues parte de sus casetas, pues que se les fueron porque no les dio tiempo, pero pérdidas, pérdidas que hayan tenido. La tortillería la perdimos todas. La tortillería, fuente de trabajo, esa sí. Luis y Etelvina son un matrimonio que vio cómo el río Balsa se llevó su hogar y sus pertenencias. Toda la casa, camas, cobijas, almohadas, no sacamos nada de ropa, de toda la ropa, cobijas, camas, almohadas, todo, todo está perdido. Que me ayuden a construir mi casa, quedamos sin nada. ¿Les han estado apoyando con despensas, agua? Sí, tantito. La mano izquierda, si quieres tomarle, la mano izquierda. La mano izquierda todo. Sí, vamos, cayó toda la casa, ahí anda, ahí, ahí. Sí, te lo mandan en blanco, ahí, 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 ahí. Cerca de ahí, al otro lado del afluente del Balsas, que separa Michoacán y Guerrero, los pobladores de Cirándaro formaron brigadas para retirar escombros y lodo. ¿Esa era la plaza? Sí, este es el jardín, es la plaza. Ellos y sus vecinos en San Jerónimo reciben las despensas y la ayuda humanitaria, y también ayuda para apoyar a sus paisanos. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV.